Retiran el dinero de los bancos y los extranjeros no prestan más al país y se quedan en curso o a medio de realizar una serie de proyectos que por una u otra razón no se terminan, o porque estaban mal planeados o porque les faltaron recursos. Y a lo largo de su gobierno tampoco mostró mayor habilidad en su manejo con el sector obrero. Echeverría parece alentar la insurgencia de los sindicatos independientes con el objeto de restarle poder al líder de la CTM, Fidel Velázquez. Esta política permitió que se fortalecieran movimientos como el de la tendencia democrática de los trabajadores electricistas, que era encabezado por Rafael Galván. El viejo zorro Fidel Velázquez responde al desafío. Para asegurarse el control de las organizaciones obreras, presiona y logra aumentos de salarios que contribuyen a que se desate una inflación desconocida en México desde hacía décadas. Al final del sexenio, el poder de Fidel Velázquez se había fortalecido. Echeverría había perdido la batalla frente a los empresarios y las organizaciones obreras tradicionales. Como resultado, la economía del país sufriría un nuevo descalabro. Entonces me consta que su sinceridad, su emoción social, lo llevaba a tomar muchas decisiones desesperadas en ocasiones, frente a la impotencia de poder realizar lo que sentía era un imperativo para un presidente de la república. Entonces lo sentí como un régimen muy comprometido entre sus circunstancias financieras y su emoción social. ¡Arriba el amigo de los fantasinos! Desde el comienzo del sexenio, Echeverría había encaminado su política agraria para hacer frente a la crisis de producción en la agricultura que obligó a miles de campesinos a emigrar a la Ciudad de México. Hombres sin trabajo abandonaban sus comunidades y partían a la ciudad en busca de empleo. Para tratar de frenar estas migraciones, el gobierno busca revitalizar las organizaciones campesinas oficiales. Al mismo tiempo canaliza recursos para ampliar zonas de riego, mejorar las condiciones de vida en el campo y fomentar la creación de agroindustrias. Sin embargo, estas medidas no son suficientes para detener la caída de la producción agrícola y aminorar el descontento de miles de campesinos. Llegó Luis Echeverría, ofreció muchas cosas de apoyar, pero desgraciadamente no fue así. Él quería hacer muchas cosas, pero quería compararse con Lázaro Cárdenas, pero nunca pudo y nunca va a llegar a Lázaro Cárdenas. En esa época se producen invasiones de tierras sin precedente. Uno de los casos más dramáticos sucedió en San Ignacio Río Muerto, Valle del Yaqui, en Sonora. Un grupo de campesinos tomó un predio de 100 hectáreas de riego, pertenecientes a un latifundio, que tenían años solicitando. No eran pequeños propietarios realmente, sino prácticamente asimilados en manos de latifundistas irresponsables. La policía del estado realiza un violento desalojo en el que mueren 7 campesinos y 12 más resultan heridos. Echeverría orilla a la renuncia del gobernador, Carlos Armando Giebrich. Expropia el predio y lo entrega a los campesinos. Poco antes de terminar su sexenio, el presidente decretó otras expropiaciones en la región. Estas tierras tenían obras de infraestructura, altos índices de productividad y estaban consideradas entre las más ricas del país. En el estado de Guerrero, uno de los más pobres y atrasados del país, cobran fuerza las guerrillas encabezadas por Genaro Vázquez y Lucio Cabañas. Ambos dirigentes probaron sin éxito las vías legales para resolver los graves problemas de sus comunidades. Como medida extrema, decidieron remontarse a la sierra con sus seguidores. El movimiento de Genaro Vázquez parte de un movimiento civil, de un movimiento cívico, de un movimiento ciudadano, y el de Lucio Cabañas parte 100% de condiciones campesinas y rurales. Las guerrillas rurales no son resultado de haber leído un libro de Marx o un libro de Cristo o un libro de la teoría de la liberación. Las guerrillas surgen por el hambre, por la injusticia, por la represión. El terrorismo es fascista, es expresión de falta de apoyo popular y de miedo a la inteligencia. El gobierno tendió un cerco para acabar con la guerrilla en Guerrero y en febrero de 1972, según la versión oficial, murió Genaro Vázquez en un accidente automovilístico. En 1974, Rubén Figueroa fue nombrado candidato a gobernador y mientras se trasladaba a una entrevista con Lucio Cabañas, con el propósito de establecer una imagen de apertura democrática, fue secuestrado por el grupo guerrillero. Este secuestro fue el inicio de un proceso de desgaste terrible para Lucio Cabañas, o el inicio de su desenlace fatal, pero también fue el inicio de una muy exigente y minuciosa campaña antiguerrillera que va a culminar con la aniquilación del último comando que encabezaría Lucio Cabañas. Durante este periodo, cobra fuerza la teología de la liberación, una postura que señalaba que la Iglesia Católica debería comprometerse en la opción preferencial por los pobres. La esposa del presidente, María Esther Zuno de Echeverría, trabaja a su manera a favor de los desprotegidos y crea instituciones para beneficio de los indígenas y los niños abandonados. Incluso llega al extremo de participar hombro con hombro al lado de mujeres campesinas en los días de cosecha acompañadas por las esposas de los funcionarios. Para el presidente Echeverría y su esposa María Esther, estar cerca del pueblo era como volver un poco a los tiempos de su admirado general Cárdenas. Y después de declarar que solo viajaría por el país, comenzó a retomar el camino de López Mateos y no lo dejó hasta que terminó el sexenio. En Chile apoyó con fervor al gobierno de Allende. Se reunió con Fidel Castro en Cuba. Japón llevó una inmensa comitiva para gestionar la apertura comercial de México. Ejerció el turismo diplomático en Gran Bretaña, Francia, Bélgica, la Unión Soviética. Estableció relaciones diplomáticas con países socialistas para promover su política tercermunista. Con el tiempo, el presidente enviaría a su ministro de Relaciones Exteriores para arreglar, según él, el conflicto entre árabes e israelíes. Intentaría también encabezar a los países del Tercer Mundo. Buscaría el Premio Nobel de la Paz y dictaría la Carta de los Deberes y Derechos Económicos de los Estados. Este documento representa hoy en día una posibilidad concreta para afincar una auténtica cooperación mundial. Y para cerrar con broche de oro, anunció que a partir del 1 de diciembre de 1976 estaría a disposición de los Estados miembros de las Naciones Unidas que expresen su deseo de confiarme el cargo de secretario general de la ONU. Ningún interés individual o de grupo, ningún modelo tecnocrático y ningún falso progresismo podrán de tener un pueblo acostumbrado a dialogar abiertamente con sus gobernantes. Y mientras en el exterior el presidente Echeverría se presentaba como el mandatario más democrático del mundo, en julio de 1976, desde su gobierno se orquestó un golpe contra Julio Scherer García, director general del periódico Excélsior. A mí me habló Fausto Zapata y me dijo dile a Julio que el presidente, le estoy contando todo lo que he vivido, coño, que el presidente tiene un lado duro, que no insista por allí, no todo es deleznable ni todo puede ser censurable en las hechuras del gobierno. Yo se lo dije a Julio Scherer, Julio Scherer obviamente no hizo ningún caso y siguió, y la venganza de Echeverría fue muy clara. Como era una cooperativa.